En el bajo mundo del crimen caribeño, hay un arma con un poder único. Usted nunca más volverá a tener problemas. La Gunguna. Solo hay una advertencia. Nunca deje que se moje. Si no la cumplen, caerá una maldición. Es un arma muy especial. La Gunguna. Estreno domingo 27, 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino. Por Cine Latino.